Estamos de regreso con más de Rumbo a la Corona, Miss Ecuador 2014. Y una vez más, nuestras aspirantes visitan a quienes confían en la organización de Miss Ecuador. Y en este caso visitaron las instalaciones de Renault, que es la empresa encargada de entregar nada más y nada menos que el vehículo de la nueva Miss Ecuador 2014. Los compromisos de las candidatas son numerosos, pero importantes. Les permite mantener contacto con las marcas y los auspicios que hacen posible este sueño, como el caso de Renault. Por quinto año consecutivo, la empresa Renault participa como patrocinador oficial del concurso de belleza Miss Ecuador. Marca que ha colaborado con el certamen y una vez más se hace presente con el premio para la ganadora de la corona. Nada más que un flamante SUV Renault Duster. Las jóvenes soñaron desde ya contar con este fabuloso premio y conocieron las características de este impresionante vehículo. Una visita genial y motivadora. Acompañadas de la directora de la organización, María del Carmen de Aguayo, las concursantes visitaron la sede principal de la concesionaria Automotores y Anexos, donde les entregaron a cada una de las jóvenes reinas la banda de Renault. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis de los Reyes, director nacional de Renault. Desearles la mejor de las suertes. Creo que cualquiera de ustedes está totalmente lista para representar a la belleza y al talento de la mujer ecuatoriana. Así que de nuevo, quiero darles esa cordial bienvenida, que sepan que Renault va a seguir apoyando la organización de Luis de Ecuador. Nosotros somos una marca que tiene tres valores fundamentales, que ser entusiastos, cercanos y humanos. Lo que quiere decir es que la Luis de Ecuador, que nos represente a nuestro país, también nos representa a nuestro país. El camino al éxito siempre está lleno de aprendizaje, voluntad y humildad. Virtudes que encontramos en este grupo elegido para este Luis Ecuador 2014. Hola, mi nombre es María Teresa Zavala Saldarriaga y represento a Santo Domingo. La imagen de una reina es la representación de un ejemplo para todos los jóvenes, para todos sus seguidores. En este caso, una reina no solamente debe ser una imagen física, ni solamente una belleza. El camino al éxito siempre está lleno de aprendizaje, ni solamente una belleza. Simplemente es el ejemplo, la actitud, la actitud que uno puede tener para cumplir todos sus sueños, para cumplir todas sus metas y soñar en grande. La Universidad San Francisco, el Mall, el Paseo San Francisco y su administración, abrieron la puerta a nuestras bellísimas candidatas para una visita llena de regalos y sonrisas. Pero sobre todo, la oportunidad de ser solidario, en esta vez en colaboración con la Fundación Tali Takumi, que brindaron en conjunto con el Mall, el Paseo San Francisco, todas las instalaciones para una pasarela llena de moda y belleza, pero sobre todo, solidaridad. La agenda de Miss Ecuador por la capital es matizada por las visitas a importantes instituciones. Las candidatas llegaron hasta la Universidad San Francisco, entidad de educación superior de primer nivel, que este año otorga a la futura reina de belleza en nuestro país, los beneficios de una beca de estudios en esta importante universidad. Luego, en Paseo San Francisco, exclusivo Mall en Cumbayá, el trabajo no esperó y realizaron la prueba de vestuario donde escogieron de las colecciones de ropa, los trajes y prendas para su desfile. El staff de personas de este impresionante y moderno lugar tuvo muchísimos detalles con las hermosas candidatas. visitaron tiendas y marcas reconocidas, tuvieron espacio para compartir y realizar fotografías. La visita tuvo también su encuentro con la especialidad y el sabor gastronómico muy especial de Paseo San Francisco. En una noche exclusiva para la moda y la belleza, las candidatas llegaron nuevamente al Paseo San Francisco en Cumbayá. Las colecciones de ropa, bisutería, accesorios, trajes de los más afamados diseñadores ecuatorianos dieron paso al desfile de moda realizado en el Centro de Convenciones Quorum en favor de la Fundación Talita Cumi y su acción social. Una cita llena de glamour, moda, diseño y belleza. El encuentro fue impresionante y deslumbró a los asistentes. Se contó con la presencia de Constanza Baez, Miss Ecuador 2013. Las candidatas modelaron prendas de las diferentes tiendas y marcas reconocidas. El cierre fue único en la pasarela, lucieron los trajes de noche. Posterior al desfile tuvieron espacio para compartir y realizar fotografías, haciendo de la noche una velada especial. Cristian Quintero, diseñador oficial de la Corona de Miss Ecuador, hizo entrega de un precioso obsequio a nuestras candidatas. De la misma forma, Mil Colores, lo mejor en telas, la línea de zapatos Carpe Diem y relojes Di Mario, colaboran con el certamen para poner a punto detalles muy importantes en nuestras participantes. El concurso para escoger a la bella ecuatoriana que nos represente requiere del apoyo de muchas marcas importantes. El Hotel Quito brindó su hospedaje y experiencia en atención hotelera de primera clase a las candidatas al certamen Miss Ecuador 2014. Cumpliendo con la agenda de visitas a los auspiciantes en Quito, las candidatas a Miss Ecuador 2014 visitaron el almacén de telas Mil Colores. Fueron recibidas por su propietaria, María Beatriz Aguirre. Estuvieron acompañadas por los diseñadores de la organización Miss Ecuador, Abel Lara de Quito y Johnny Santa Cruz de Santo Domingo, para realizar las pruebas de telas que lucirán en la noche de elección. Luego acudieron a la tienda de calzado Carpe Diem, para escoger los zapatos diseñados por Adrián Canizares, que serán utilizados en la gala final como complemento a la indumentaria de las reinas para este importante certamen. Las hermosas candidatas a Miss Ecuador 2014 en su recorrido por Quito visitaron la joyería de Cristian Quintero, experto en joyas que entregó a las 20 concursantes la joya oficial del certamen de belleza más importante del país. Durante 10 años consecutivos, las candidatas han recibido este obsequio con un gran valor humano, porque consideran que es el símbolo de su participación en el certamen. Continuando con sus actividades en Quito, las candidatas a Miss Ecuador 2014 visitaron las instalaciones de empresas que auspician el concurso. Esta vez, el turno fue para Seguros Cóndor, empresa que vela por la seguridad de las concursantes y el staff de la organización Miss Ecuador 2014. Las jóvenes fueron recibidas por la ingeniera María Teresa Baca, gerente regional Quito. Recorrieron las instalaciones y observaron de cerca el trabajo que realizan en las áreas comercial, técnica, estadística y administrativa. Las hermosas reinas visitaron Quicentro Shopping, el local de la famada marca de relojes Di Mario. Los relojes van a lucir próximamente a las mises, son relojes hermosos, son relojes exclusivos, que no encuentran en ningún otro lado, sino solo en las tiendas donde tenemos la exclusividad de Di Mario. Se probaron los diseños de esta refinada firma comercial. Se obsequió a cada candidata un reloj de la colección miniatura, para que las reinas puedan estar siempre puntuales y a tiempo en las actividades que cumplen a diario. Di Mario definitivamente es el mejor reloj para la puntualidad. Como toda candidata a Miss Ecuador, tenemos que ser muy puntuales y que mejor acompañarnos con un reloj. Uno de los aspectos más importantes para la organización de Miss Ecuador. Razón por la cual la marca Di Mario, importante firma auspiciante, el día del certamen escogerá entre las bellas participantes a Miss Puntualidad. La verdad es que nos va a servir de muchísimo, sobre todo para que quiera ser mi señorita puntualidad. Sé que les va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo. En esta ruta de la belleza, los detalles y los espacios han estado presentes para nuestras candidatas. La cortesía y el compañerismo generan un gran ambiente de amistad y buenos momentos. Conozcamos algunos de estos encuentros en nuestra ruta turística. Estefany Londoño mostró los encantos de la sierra a sus compañeras en una breve visita a Ilinisas Lodge. El paisaje verde de la serranía acompañó al grupo de jóvenes donde degustaron la comida de campo y algunas actividades en los parajes de esta bella tierra. En la ciudad de Quito se han dado encuentros y espacios únicos de compañerismo entre nuestras reinas. Diana Pereira, candidata de Sucumbíos, ofreció una cena con todo el sabor nacional en el restaurante Juan Sebastián Bistro de Fernando Estrella a sus compañeras, staff y a la directora de la organización. Una velada de integración donde conversaron sobre los mejores momentos de la ruta de la belleza. En el restaurante Alma y Cocina, con especialidad en comida argentina, el propietario Alex Jacome atendió en forma excelente a las 20 candidatas a Miss Ecuador 2014. En un almuerzo ofrecido por Valeria Ojeda, representante de Quito, con delicias y especialidades del sitio. Sari y su refinado ambiente también atendió de maravilla a las reinas en una cita para compartir buena comida y muy gratos momentos. Las 20 bellezas del Ecuador pudieron apreciar la belleza de Quito por la noche en el Ventanal. Moderno restaurante mirador en el tradicional barrio de San Juan, con delicado ambiente y comida internacional. En el distinguido y cálido ambiente de Fridays, las 20 candidatas a Miss Ecuador 2014 disfrutaron de una cena de integración. Gracias a la invitación de la representante de Santo Domingo, María Teresa Zavala, el momento de esparcimiento sirvió para unirlas más. Hubo bromas y muchas fotografías. ¡Gracias! 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 Un placer poder acompañarlos en esta ruta de la belleza para que poco a poco conozcan más este maravilloso grupo de candidatos. Juan Fernando, el momento se acerca y la próxima semana tendremos el último especial antes de la noche final, donde conoceremos a la próxima Miss Ecuador 2014. Muchas gracias por acompañarnos con la señal de Gama TV, el canal oficial de la belleza. Gama TV Yambal Presentaron Miss Ecuador 2014 Rumbo a la corona